El Instituto de los Gobiernos Locales y el Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Recoleta y el Transnational Institute les dan la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Nueva Constitución en Chile, los derechos de las cuidadoras y el derecho a ser cuidado hacia un sistema nacional de cuidados feminista. Este Seminario Internacional ofrece la oportunidad para que el público internacional pueda interiorizarse en el debate sobre la importancia de un sistema nacional de cuidados con perspectiva feminista en el marco del proceso constitucional chileno, una discusión de suma importancia en Chile, América Latina y el mundo. Junto a un selecto panel de expositores internacionales se analizará cómo el proceso chileno abre la posibilidad de garantizar los derechos de las cuidadoras y el derecho de ser cuidado, además de la creación de un sistema nacional de cuidados con una perspectiva feminista. Hola a todos, a todas, a todes, los bienvenimos a este Seminario Internacional organizado por el Instituto de los Bienes Locales de la Universidad de la Municipalidad de Recoleta, la Universidad Abierta y también el Transnational Institute. Antes de saludar a nuestras exponentes, que son excelentes, ya las van a conocer, les vamos a hacer una pequeña introducción de este foro que se llama Nueva Constitución en Chile, los derechos de las cuidadoras y el derecho a ser cuidado, hacia un sistema nacional de cuidados feminista. Las demandas feministas en Chile tienen larga trayectoria, desde mujeres como Elena Cafarena, que lucharon por el derecho a voto a mediados del siglo XX, junto al celebre movimiento por emancipación de las mujeres en Chile, pasando por el famoso slogan democracia en el país, en la casa y en la cama, impulsado por feministas como Julita Kirchberg durante los años 80, hasta la última gran ola feminista del año 2018, donde se movilizaron miles de mujeres en contra de desigualdades de género y la violencia machista. Sin duda alguna, las demandas de las feministas han ido avanzando a lo largo de las décadas. Hoy, la agenda feminista abarca temáticas tan relevantes como la erradicación de la violencia machista, la erradicación de la brecha salarial, aún de un 24% en Chile, la constitución de los derechos sexuales y reproductivos, la educación no sexista, entre otros. En ese contexto, la demanda por el derecho de las cuidadoras y por el derecho a ser cuidado no puede entenderse fuera de estas demandas feministas. Este seminario buscará abordar esta temática desde una perspectiva no solo feminista, sino que también económica, abordando el fenómeno de la feminización migratoria de los cuidados, también las desigualdades económicas con respecto a los cuidados y sobre todo el reconocimiento de las labores domésticas y el trabajo de cuidado como un trabajo no pago. La última consigna, no es amor, es trabajo no pago, ha sido parte también de las demandas de este movimiento feminista que hoy está encarnado en la nueva constitución, donde muchas mujeres, tenemos la primera constitución paritaria en el mundo, se autodefinen feministas y han levantado también esta bandera que esperamos nos permita no solamente avanzar a nivel constitucional, sino que también legislativo y ejecutivo. Y es de eso lo que vamos a conversar hoy día, así que vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos primero a Claudia Pascual. Hola, Claudia. La felicitamos primero porque es la senadora electa. Además, fue la primera ministra en Chile del Ministerio de la Mujer, impulsó los derechos de las mujeres. Claudia es antropóloga social, es militante político-social desde los 13 años, es militante comunista, es feminista, fue concejala por Santiago, electa en dos ocasiones, luego fue ministra y directora CERNAM en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y luego fue la primera ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En esta cartera impulsó importantes avances para los derechos de las mujeres, incluyendo la legalización del aborto bajo tres causales y el fin al binominal con criterio de paridad de género. Como senadora de la RM, sus principales prioridades son impulsar un parlamento más eficaz y comprometido en el proceso constituyente, y un Senado que ponga en el centro la calidad de vida de chilenas y chilenos, que promueva una democracia participativa, paritaria y respetuosa de los derechos humanos. Y que ojalá contribuya a saldar deudas de la democracia con las mujeres y las disidencias sexuales. Saludamos a Claudia, estamos muy contentos de tenerla con nosotros hoy día. Tenemos también a Paula Poblete. Paula Poblete hoy día es parte del comando del candidato presidencial, que ahora estamos en la segunda vuelta, Gabriela Boric, a cargo de la Agenda del Sistema Nacional de Cuidados. Paula es economista y minor en Sociología de la Universidad Católica de Chile, es magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, y trabajó como investigadora en diversos lugares. Trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el Banco Central, en FOCUS, hoy día también es parte de Comunidad Mujer. Desde 2014 es directora de este centro de estudios. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos también conectada Paloma Olivares. Paloma es la coordinadora regional, jefa de gabinete de la convencional María Laceray, y es asesora política de la asociación y fundación Yo Cuido, que trabaja principalmente con cuidadoras a lo largo de todo Chile. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, solamente decir que teníamos también como invitada a Mercedes de Alessandro. Ella es hoy día la directora nacional de Economía e Igualdad de Género en el Ministerio de la Economía de la República Argentina. Lamentablemente Mercedes está disputando en este momento el presupuesto de la nación junto al ministro, así que se excusó de estar aquí. Sabemos que las negociaciones presupuestarias son complejas en todos los países, así que ojalá, yo sé que tanto Paula como Claudio conocen bastante la experiencia argentina, así que conocen a Mercedes, así que si quisieran también hacer referencia a ese caso que queríamos tener en este foro, son muy bienvenidas a CEL. Sin más preámbulo, les voy a contar un poquito de qué se va a tratar este foro. Este foro va a tener tres preguntas con respecto a los cuidados, ¿cierto? A la nueva constitución y a un sistema nacional de cuidados con perspectiva feminista. Vamos a hacer las preguntas a las tres, cada una tiene alrededor de cuatro minutos para poder contestar las preguntas y luego de esas tres preguntas vamos también a recoger algunas de las inquietudes de la audiencia. Así que partamos, como primera pregunta tenemos lo siguiente. ¿Cómo consideran que se debería reconocer el trabajo doméstico y las labores de cuidado? ¿Considerando su importancia social y económica? ¿Qué experiencias internacionales existen al respecto? Quisiéramos partir, por favor, con Claudia. Adelante, Claudia. Gracias, Carolina. ¿Me escucho bien? Súper bien. Bien. Bueno, muy buenos días también a todas y todos quienes nos están viendo. Mira, en relación a esta pregunta, a mí me parece que lo primero sería avanzar en algo que Paula puede contar con mucho más detalle, y a lo mejor porque han hecho la primera experiencia de trabajo en aquello, que es el reconocimiento con estudios que cuantifiquen el aporte en las cuentas nacionales, cuál es el aporte al Producto Interno Bruto del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados que realizan las mujeres dentro de sus familias. Y por lo tanto poder, en la economía feminista y en el movimiento feminista hay un dicho que es muy certero, digamos. Lo que no se cuenta, no cuenta. Por lo tanto, lo primero es poder visibilizar cuánto es realmente ese aporte que se hace hacia el Producto Interno Bruto y por lo tanto que permite también el desarrollo económico de los países, que permite, por sobre todo, el desarrollo de las personas, digamos, ¿no? La renovación de sus fuerzas para poder salir a trabajar al otro día, para poder salir a estudiar, para poder hacer todas las tareas que nos permiten desarrollarnos como personas. En segundo lugar, a mí me parece que hay que avanzar. Yo sé que esto siempre depende, indudablemente, de los recursos que se tienen desde el presupuesto nacional y de ahí lo importante de tener también políticas públicas y, en este caso, reformas en nuestro país, en particular al sistema de recaudación del Estado y, por ende, al sistema tributario. Una reforma tributaria que permita tener más y mejores recursos, grabando, por supuesto, a quienes más tienen, no a la gran mayoría de la población, sino que solo a quienes más tienen, ya sea desde el punto de vista de las grandes empresas o ya sea desde el punto de vista de las fortunas personales, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva hay que remunerar, hay que pagar por esta labor, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que hay que avanzar también como país en poder tener un sueldo, un sueldo para las mujeres familiares que cuidan, ¿no? Eso es, y por lo tanto, también generar por esta vía un espacio de reconocimiento no solo social, sino que en este caso también económico. Y, en tercer lugar, yo creo que es reimportante, con Paula lo hemos conversado en un par de reuniones anteriores que hemos tenido, por otro, o sea, por este mismo tema, digamos, pero con otras personas, que es poder formar y capacitar en oficio o más profesionalmente a personas, hombres y mujeres, para ser cuidadores y cuidadoras de personas que requieren cuidado. Llámenlos asistentes domiciliarios, como está en el programa del candidato Gabriel Boric para esta segunda vuelta, o llámenlos también monitores comunitarios o auxiliares, digamos, de apoyo en salud, etc. Como decidamos denominarlos, pero lo importante es a quienes cumplen la función de cuidadores y, por lo tanto, profesionalizar esta labor, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que se puede avanzar en asumir la corresponsabilidad social del Estado y de la comunidad con estas tareas y no solo seguirla delegando histórica y culturalmente como ha sido con las mujeres, ¿no? Producto de esta división sexual del trabajo y de este orden patriarcal que tenemos en nuestra sociedad. Y por otro lado también vamos a poder ir avanzando en liberar y recuperar tiempos para las mujeres cuidadoras para dedicarse a descansar un poco más porque el trabajo de cuidar a alguien cansa, enferma también y, por lo tanto, tener tiempo para cuidarse a sí mismas, poder ir al médico, poder ver sus propios temas de salud, tiempos para recrearse que es tan relevante para el desarrollo de las personas, tiempos para poder desarrollar su vida de manera más íntegra, ¿no? Más plena. Y por esa vía también, devolver una calidad de vida que permita que ellas también entreguen más contentas, que se sientan más respaldadas el tremendo cariño que han entregado durante tanto tiempo al cuidado de sus familiares. Por ahí me quedo yo en esta pregunta. Gracias, Claudia. Sin duda, muchos puntos relevantes, ¿cierto? El reconocimiento económico, pero también entender cuánto hoy día es en términos de perucio interno bruto, cuánto significan las labores de cuidado, ¿cierto? Y el trabajo doméstico, una reforma tributaria, capacitación de cuidadores y cuidadoras, corresponsabilidad social, hartos conceptos. Paula, ¿cómo lo ves tú? Bueno, voy a coincidir bastante con Claudia. Yo diría que, bueno, no lo digo yo en realidad, a nivel internacional, lo que está alrededor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, son lo que se llaman las tres R's, ¿no? La reducción, la redistribución y el reconocimiento. En torno al reconocimiento, la experiencia internacional lo que nos cuenta es que está precisamente lo que nombraba Claudia al principio, ¿no? La realización de encuestas de uso del tiempo y la elaboración de cuentas satélites de hogares, ¿sí? Las encuestas de uso del tiempo son críticas, porque son el insumo básico para poder hacer una serie de otros cálculos, ¿no? Y la verdad es que Chile fue uno de los últimos países latinoamericanos en sumarse a la realización de estas encuestas. Nosotros tuvimos la primera encuesta recién en el año 2015 y lamentablemente hasta el momento incluso es la única, ¿sí? Con esa única encuesta, precisamente, Comunidad Mujer, en un equipo que a mí me tocó liderar, Comunidad Mujer realizó la medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidado al PIB y el hallazgo más importante y que coincide, por supuesto, con los hallazgos que se han hecho a lo largo del mundo es que el PIB, el aporte al PIB del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados para el año 2015, que es precisamente cuando se realiza esta encuesta, alcanza al 22%, ¿sí? Eso transforma al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en la actividad económica más importante del país. Más importante que la minería, más importante que la banca, más importante que el comercio, lo que quieran, escojan la actividad que quieran, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es más importante en términos económicos, ¿sí? Cuando se mide, cuando se hace el esfuerzo de ser medido. Por lo tanto, el realizar las encuestas y las cuentas satélites de hogares es la primera forma de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y hay otras tres maneras que en el mundo se han utilizado. Una es a través de los sistemas de pensiones, ¿sí? O sea, nosotros tenemos algo así como ese reconocimiento a través del bono por hijo, pero es tan insuficiente ese bono que uno no podría llegar a decir que se equipara con la importancia de este 22% que les estoy diciendo, ¿no? Por lo tanto, es un intento de reconocer el trabajo doméstico, bueno, no remunerado. Pero no es suficiente. Y lo otro son las transferencias monetarias por cuidar. Un poco lo que decía Claudia de remunerar, ¿no? Hay una serie de países, por cierto, más desarrollados que el nuestro, que efectivamente, dependiendo del nivel de dependencia de las personas que son cuidadas, otorgan a las personas que cuidan una compensación económica. Porque efectivamente, en el caso, por ejemplo, de las personas que cuidan a personas con dependencia severa, no tienen otra opción que solo cuidar. Por lo tanto, no pueden dedicarse a otra actividad remunerada. Entonces, ahí se les compensa con un ingreso, ¿no? En Chile existe algo que podría también asimilarse a eso, pero de nuevo, es infinitamente insuficiente. Es un estipendio que entrega el Ministerio de Salud que ni siquiera alcanza los 30.000 pesos mensuales. Por lo tanto, tampoco podríamos decir que se asemeja. Y me quedan 10 segundos para decir que hay una tercera manera que no está estrictamente vinculada con el reconocimiento, pero que es una fórmula a explorar, que es la renta básica universal. Y lo dejo ahí como provocación para ver si después lo podemos seguir conversando. Genial, Paula, muchas gracias. Hartos temas también, las 3R, lo impactante del porcentaje del Producto Interno Bruto que corresponde a labores que son ejercidas por mujeres, ¿cierto? Labores domésticas y de cuidado, un 22%, principalmente por mujeres. ¿Cómo lo ves tú, Paloma? Hartas provocaciones de Claudia y Paula cuando hablan del uso del tiempo, ¿cierto? De cómo las mujeres, hay la feminización de los cuidados también. ¿Cómo lo ves desde la Fundación Yo Cuido? De la Fundación Yo Cuido. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchamos súper bien? Sí. Sí, excelente. Bueno, quisiera contextualizar que, por supuesto, la presentación de Carolina no es casualidad, ¿cierto? Que yo esté participando de las asociaciones justamente porque, como lo nombro yo, el Estado de Chile en el 2016 nos convirtió a mí y a mi familia en una familia cuidadora. Entonces, desde la vivencia es que nosotras levantamos, ¿cierto? Con nuestros cuerpos absolutamente ya desgastados y cansados, estas demandas desde la sociedad civil, de esta feminización de los cuidados. Y cómo, ante la pregunta que tú hacías y los planteamientos de nuestras compañeras y de panel, ¿cómo dejamos atrás esto? Lo primero es cómo reconocemos la labor de cuidado, dejar atrás el modelo actual en donde se reconoce solamente el trabajo productivo y el trabajo reproductivo que es el que nosotras realizamos, se invisibiliza y se encierra entre cuatro paredes dentro de los hogares, ¿cierto? Yo creo que ese es el primer paso. Un segundo paso, sin lugar a dudas, es que hay que reconocer quiénes somos, reconocer y conocer quiénes somos. Necesitamos sí o sí avanzar hacia un catástrofe de quiénes son las personas que cuidan, a quiénes cuidamos, dónde estamos, cuál es el nivel educacional, el nivel social, cómo vivimos, cómo cambió nuestra vida después de convertirnos en cuidadoras. Sin ese catástrofe no podemos avanzar de ninguna forma. Yo creo que esas son dos cosas fundamentales. Otra cosa que para nosotras es muy, muy importante es dejar de romantizar la labor que nosotros realizamos, dejar de pensar que porque es un acto de amor, claramente lo realizamos con amor, cuidamos a la persona probablemente que más amamos, pero tenemos que avanzar al reconocimiento de esta labor como un trabajo, un trabajo que desgasta nuestras vidas y nuestros cuerpos y que tiene que existir una reparación. No basta solamente con las tres R que nombró nuestra compañera, sino que también requerimos una reparación, porque hay compañeras que llevan muchos, muchos años cuidando, 30 años cuidando y sus cuerpos ya no dan más. Ellos requieren una reparación ante esto. Un sueldo, si bien ayuda, sin lugar a dudas, es que el sueldo nos pone en una situación de seguir manteniendo la condición de cuidados, seguir encerrándonos entre cuatro paredes en las casas. Entonces, ¿cómo avanzamos a que las mujeres podamos seguir desarrollándonos en todos los ámbitos y no seguir perpetuando la labor de cuidados a través de un sueldo que sin lugar a dudas entrega un apoyo, pero no es la solución real? Yo me quedaría con esa, desde la sociedad civil, desde la vivencia con ese análisis, yo creo que hay que avanzar hacia, por supuesto, el reconocimiento, que siento que ya lo logramos, una reparación. Hoy en día se habla de cuidados, hace cuatro años no se hablaba de cuidados, pero necesitamos avanzar hacia políticas públicas concretas, reales, y que las mujeres podamos salir a la sociedad decidiendo si queremos o no queremos cuidar, sin importar el grado de dependencia de la persona cuidada. Muchas gracias, Paloma. Por esas aproximaciones al reconocimiento, ¿cierto? Desde también lo experiencial, y yo creo que nos quedamos con varias ideas relevantes de este primer bloque, ¿cierto? Nos quedamos con el reconocimiento, con la importancia de un catastro, de quiénes cuidan y quiénes son cuidados, como lo dice Paloma, y también con el concepto de reparación, que me parece relevante, ¿cierto? Y que habla también de personas y principalmente mujeres que llevan muchísimos años cuidando. Y eso, sin duda alguna, genera un cansancio y también un tipo de vida que es muy diferente al de muchas otras personas que habitan en el territorio nacional. Con esa reflexión nos vamos un poquito al contexto actual, con una pregunta, ojalá abordar de una perspectiva feminista, y que tiene que ver con cómo ustedes creen que estas temáticas del trabajo doméstico y las labores de cuidado deben ser incorporadas dentro de la nueva constitución y las instituciones del Estado. Estamos en un proceso constituyente, hoy, ¿cierto? Un proceso paritario, un proceso donde el feminismo está adentro, y además nos encontramos en la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Así que, ¿cómo se imaginan ustedes que efectivamente esto se aborda desde el Ejecutivo y también desde la lógica constitucional? Paula. A mí me parece que hay dos maneras en las que se podría incluir esto. Por un lado, como un principio, y por otro lado, como un deber del Estado. Como principio, a mí me parece que nuestra nueva constitución, nuestro nuevo rayado de cancha de la vida social, debiera incluir el principio de corresponsabilidad social de los cuidados. O sea, no podemos volver a asumir que nuestra sociedad va a depositar exclusivamente la responsabilidad del cuidado en las mujeres. Eso no me parece. Y el Estado, como decía Paloma precisamente, debiese reconocer el trabajo de cuidado remunerado como una actividad productiva, ¿sí? Porque ya también lo decía Claudia, o sea, es este trabajo de cuidados el que permite que todos los demás trabajos se puedan hacer, ¿sí? O sea, el que nosotras podamos, que todas las personas puedan descansar adecuadamente, que puedan alimentarse, que puedan vestirse, que puedan salir de sus casas, en el fondo, en condiciones óptimas para ir a estudiar o trabajar, es gracias a que se realizó este trabajo de cuidado. Por lo tanto, el Estado debiese integrarlo en, digamos, nuestro país debiera integrarlo en su nueva constitución, ¿sí? A nosotros nos parece importante esto porque esto va a permitir, en el fondo, orientar políticas públicas que después puedan visibilizar, como decía Paloma, reducir y redistribuir tanto entre hombres como mujeres, pero también entre el Estado, los hogares y las comunidades, ¿sí? O sea, este reconocimiento habilita la posibilidad de hacer una serie de transformaciones en los otros cuerpos normativos, ¿no? O sea, la posibilidad de efectivamente invertir en infraestructura y en servicios de cuidado para todas las personas de todas las edades en el ámbito laboral, poder hacer las reformas que efectivamente permitan un código del trabajo donde efectivamente se proteja la paternidad y la maternidad en condiciones igualitarias, avanzar en políticas de protección social, ¿no? O sea, toda la ampliación que hay que hacer del actual subsistema de apoyos y cuidados para que efectivamente toda la población tenga derecho a ser cuidado y las personas cuidadoras tengan derecho también a poder compartir con el Estado esa labor. Y como decía también, todas las reformas que hay que hacer a nivel del sistema previsional. O sea, todas esas reformas en estos cuerpos más chicos quedarían habilitadas si es que la Constitución tiene reconocido este trabajo como un trabajo que aporta el funcionamiento social, económico y político del país, ¿sí? Me quedan unos poquitos segundos y quisiera ahondar en que también esta consagración de un principio de corresponsabilidad social va a permitir entonces una organización más justa de los cuidados porque lo que hemos dicho insistentemente es que actualmente vivimos una crisis de los cuidados porque ya no resiste esta organización, esta organización que exclusivamente hace depender sobre los hombros de las mujeres la responsabilidad del cuidado. Muchas gracias, Paula. Recordamos a todas las personas que pueden mandar sus preguntas, sus apreciaciones también, ¿cierto? Por el chat y también contarles que Paloma vemos solo esa imagen porque está con mala conexión desde regiones, así que vamos a pasar a hacer la misma pregunta a Paloma. Paloma, ¿cómo se hace cargo y cómo lo ven ustedes desde la sociedad civil? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto que dice Paula, ¿cierto? La crisis de los cuidados desde la perspectiva de la nueva constitución y desde las instituciones públicas? Bueno, nosotras llegamos a la constituyente, ¿cierto? Con la principal misión de poner los cuidados en el centro. En el centro de la vida, en el centro de las políticas públicas, en el centro de nuestra sociedad, a través de un cambio de paradigma de cómo nos relacionamos las personas, de cómo reconocemos la labor que realizan, en su mayoría, que realizamos las mujeres dentro de los hogares. Y esa ha sido nuestra misión, nuestra principal misión, dentro de la constituyente, que es un gran paraguas de todas las demandas sociales, en donde el cuidado es multidimensional, es transversal y atraviesa todos los sectores. Cuando lo entendemos, atendemos que los cuidados deben ser reconocidos y deben ser puestas como una prioridad, no solamente en esta nueva constitución, sino que en todas las políticas públicas que adelante se realicen en todos los temas, porque si hablamos de cuidado, hablamos de salud, si hablamos de cuidado, hablamos de educación, hablamos del medio ambiente, hablamos de la mujer, de la niñez, de las personas mayores, hablamos de todo cuando hablamos de cuidado. Entonces, cuando logramos entender eso y los ponemos en el centro como aquello que nos da bienestar y calidad de vida a los seres humanos, podemos avanzar hacia esta nueva sociedad en donde las políticas públicas protejan a las mujeres. A raíz de eso, recuerdo que al comenzar la campaña de Mariela, que es nuestra fundadora de la asociación Yo Cuido, nuestra actual constituyente, pensábamos en una consigna y la consigna fue por un Estado que cuide. Y ese ha sido nuestro enfoque. Y bueno, estamos desde la sociedad civil con las esperanzas en que el proceso va a avanzar en este camino y que además vamos a tener un próximo gobierno que va a tener esta misma mirada de un Estado que cuide, de un Estado integral, que se preocupe de las personas. Y yo creo que eso es fundamental. Desde la mirada feminista siempre hemos hablado también, cierto, de nada de nosotras sin nosotras. y creo que eso es lo que se está logrando desde la nueva Constitución. Estamos ahí las cuidadoras hablando de cuidados como lo más importante para generar cualquier tipo de política pública. Y yo creo que eso ha sido fundamental, esta nueva mirada. Por eso que en la pregunta anterior decía el reconocimiento o la visibilización de los cuidados ya existe. ¿Cómo avanzamos ahora a concretizar, cierto, esta reparación y este cambio de paradigma social de esta nueva forma de relacionarnos con los cuidados en el centro? Así es que me parece que es fundamental que tanto la nueva Constitución que va a dejar consagrados los cuidados como un nuevo gobierno juntos de la mano podamos avanzar hacia un sistema nacional de apoyo y cuidado integral y transversal que atraviese todas las demandas sociales. Muchas gracias, Paloma. Claudia, como ex-ministra con una mirada institucional desde el Ejecutivo, ¿cierto? Y ahora como senadora electa que es algo muy relevante porque entendemos que los cambios constitucionales nos van a entregar una nueva Carta Magna pero que tenemos que abrir un ciclo de transformaciones también desde el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Con leyes que se acomoden a esta nueva Constitución. ¿Cómo ves que nos hacemos cargo del cuidado entonces desde la Constitución de nivel institucional como país? Mira, lo primero es que estoy súper de acuerdo con tanto lo que planteó Paula como Paloma. Yo creo que la potencia de las expresiones, de las propuestas, de la manera de relevar la centralidad del cuidado que coloca Paloma yo creo que es sumamente relevante, valga la redundancia, creo que hace muy bien porque es una revitalización para el discurso de las políticas públicas, ¿no? A veces las políticas públicas terminan debatiendo y sobre todo cuando hay que ir a discutir con quienes son los tomadores de decisión económica sobre aspectos muy tecnocráticos y sin embargo acá está puesto desde la profunda emoción y la profunda cotidianidad que implica el cuidado, ¿no? Y yo creo que eso yo al menos espero que la política pública se haga cada vez más humana desde esa perspectiva, ¿no? Que sea cada vez o sea, no que no cumpla con los temas técnicos porque obviamente necesitamos financiar bien y que se gaste bien y que vaya donde realmente tiene que ir y que las personas sientan que esa política pública les cambia la realidad de su vida pero que sea pensado con estos objetivos como lo transmite Paloma, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante si no nos quedamos de repente en peleas un poquito más, por así decirlo, como más despojadas de los sentimientos y las emociones que son las que realmente están involucradas en estas temáticas. ¿Por qué digo esto? Porque antes de responder específicamente la pregunta que me hacías porque yo estaba en un foro hace un mes atrás un poquito más fue antes de la primera vuelta como candidata precisamente con la representante del actual comando del candidato de extrema derecha frente a profesionales de la salud de políticas geriátricas, ¿no? Y ella entre comillas parecía que podíamos estar de acuerdo en muchas cosas pero finalmente cuando yo decía tenemos que liberar estos tiempos, tenemos que cambiar esta forma patriarcal que es vista la distribución de los roles y de las tareas entre las personas y donde las mujeres hemos llevado la peor parte, la carga que nos invisibiliza, la carga que nos cansa y que nos hace trabajar doble y triple, etcétera, y que esto implicaba entonces tener no solo ese reconocimiento por la vía económica y remuneracional sino que estoy muy de acuerdo con lo que decía Paloma y que también lo expresaba Paula desde tu punto de vista tiene que expresar un sistema nacional de cuidado y no solo pagar a la cuidadora porque si no tú perpetúas el cuidado solo en las mujeres. Quien nos contestaba al frente nos decía sí, no importa, nosotros las mujeres somos capaces de todo y más. que hoy día en Europa y en particularmente en España se discute a propósito de los estados de bienestar que está en el centro la situación del cuidado como uno de los temas fundamentales de discusión y que desde esa perspectiva la propuesta o existe una tensión entre la ampliación de un sistema público de cuidado con los distintos dispositivos centros de largastadía, centros de atención diurna, de atención diurna, etcétera, versus la remuneración o el aporte digamos económico a las mujeres cuidadoras familiares y por lo tanto desde esa perspectiva siento que es muy sintomático digamos esto para nuestro país en tanto permite efectivamente poder dotar de ese mismo debate a nuestro país hoy día y al menos creo que escuchando a Paloma y escuchando a Paula debemos ir indudablemente por la vía de sustentar un sistema nacional de cuidados con dispositivos diversos para las distintas necesidades de las personas cuidadas y que permitan también incorporar a las mujeres tanto en las modalidades de aquellas que requieren apoyos del llamado comillas respiro que son algunas horas a la semana versus las que necesitan recuperar sus tiempos más completos para poder desarrollarse con trabajos remunerados fuera del hogar más estables digamos y por lo tanto desde esa perspectiva ir recuperando totalidad estábamos recién escuchando a Claudia y hacemos también una breve recopilación de los diferentes temas que se han levantado ¿cierto? Paula hablaba de una crisis de los cuidados Paloma hablaba también de un trabajo que ha recaído sistemáticamente e históricamente en las mujeres que son las labores de cuidado y que no han sido reconocidas ni socialmente ni en términos económicos Claudia y me gustaría recalcarlo también habla de las diferencias que hoy día existen en Chile entre el candidato Gabriel Boric y el candidato de la ultraderecha y cómo muchísimas veces se ha perpetuado un orden patriarcal en la distribución del trabajo que ha significado estrés ha significado un trabajo excesivo sobre el cuerpo de las mujeres y que en definitiva yo creo hoy día es una de las labores que tenemos no solamente del feminismo sino que como sociedad en general que hacernos cargo el proceso constituyente y es por eso que hicimos este foro tiene como objetivo central hacernos cargo también de las estructuras y orden patriarcal que no solamente subyacen a la estructura de nuestro propio país sino que sabemos que es un fenómeno mundial y es desde ese fenómeno y las diferentes olas del feminismo que muchísimas mujeres que hoy día son nuestras panelistas se han parado a trabajar esta temática Paula desde los estudios cierto desde la academia y los centros de estudio que hoy día han sido capaces de contabilizar que significa en términos económicos esa labor Claudia desde la institucionalidad pero también desde su labor política hoy día como senadora electa y Paloma en tercer lugar desde la sociedad civil desde la experiencia de una familia cuidadora que también es muy relevante a la hora de entender cómo se hacen políticas públicas porque sabemos que la tecnocracia falla cuando no entiende la emocionalidad las vivencias humanas detrás de las problemáticas sociales y un poco con esa reflexión queríamos pasar a la tercera pregunta la tercera pregunta está muy vinculada también a la a la sociedad civil y al proceso constituyente o sea cómo nos imaginamos en un futuro que la sociedad civil las personas nos hacemos partícipes de un sistema nacional de cuidado que soñamos con que pudiese ejecutarse cierto a nivel a nivel nacional y también se hace partícipes del proceso constituyente que hoy día estamos viviendo vamos a partir con Paula es de otra opción parece a ver yo creo que yo diría dos cosas respecto de la de la de la participación en la en la convención misma bueno ya Paloma lo ha dicho tenemos ahí tenemos voz y voto adentro o sea el cuidado va a estar relevado por la constituyente María Laceré y también por otras porque ella la llevaba como su principal bandera de lucha pero también sabemos que otras convencionales también lo tenían relevado dentro de sus primeras dentro de sus principales propuestas de campaña para ser electas convencionales pero también está la posibilidad de las iniciativas populares de norma y ahí hay dos maneras de participar una es generando una iniciativa popular de norma están todas las instrucciones dadas claramente en el sitio web de la convención o sino apoyando las iniciativas de norma que ya se han generado o se están generando vinculadas con el reconocimiento del cuidado el reconocimiento de la de la corresponsabilidad etcétera ¿no? y ahí decir algo importante que es que hay que cuidar los votos de la de las iniciativas populares porque uno no puede votar por todas las iniciativas que quiera uno tiene que votar máximo por siete así es que hay que yo recomendaría esperar a que ya estén todas las iniciativas más o menos publicadas y poder definir exactamente cómo uno va a querer distribuir sus siete votitos porque después uno se va a ir puede que se vaya arrepintiendo de haber votado por uno y no por otro etcétera así que hay que hacer una reflexión ahí para decidir el voto y lo otro que tú preguntabas de cómo participar de un eventual sistema bueno ahí depende de quién gane si gana Gabriel Boric yo como 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 responsable de ese equipo puedo garantizar que el diseño nuestro la propuesta del sistema nacional de cuidados contempla precisamente que en la gobernanza del sistema participen las todas las organizaciones y por supuesto las organizaciones de de cuidadoras o sea evidentemente para nosotros la la desconcentración del poder es uno de los principios del programa y por supuesto también la 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 pertenencia local o sea sabemos que no hay no hay no hay no hay nadie mejor que las personas que son afectadas por las políticas públicas las que nos pueden guiar en cómo proveerlas por lo tanto va a haber espacio para que las organizaciones de de personas con cierto nivel de dependencia y las personas que cuidan puedan participar de la gobernanza del sistema muchas gracias paula estamos conversando la forma en que las agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil se hacen parte no solamente de proceso constituyente sino que también de un futuro sistemacional de cuidados paula comentaba las iniciativas populares de norma este proceso constituyente tiene hartas innovaciones con respecto a lo que ha sucedido en diferentes países del mundo es paritaria tuvo escaños reservados hay 17 escaños reservados para pueblos indígenas y hoy día uno de los mecanismos de participación más directo es la iniciativa popular de norma donde una norma pasa a ser directamente discutida en una comisión temática de la convención cuando reúne 15.000 firmas yo creo que hay muchas normas que se han ido levantando desde la sociedad civil creo que es un proceso inédito también en participación poder llegar a la discusión constitucional directamente con el apoyo de diferentes personas y que además apuesta porque las normas tienen que tener firmas de cuatro por lo menos cuatro regiones a instalar temáticas que no solamente tengan que ver con la capital o con las capitales regionales en muchos sentidos sino que también con situaciones que se viven a nivel país en todos los rincones de nuestro país Claudia ¿cómo crees tú? que la sociedad civil se hace parte del proceso constituyente y también se hace parte de un eventual gobierno y de un eventual sistema nacional de cuidados en relación al tema de las agrupaciones de la sociedad civil yo creo que estamos absolutamente desafiados en este tema y en todos los otros temas a poder incorporar la voz desde el origen de las definiciones en este caso van a estar presentes gracias a la convencional SEREI y a Paloma que están ahí y a otras compañeras feministas también que van a apoyar estas medidas en la propia definición de la nueva constitución pero también necesitamos que estén estas voces en las legislaciones y en la elaboración de la política ¿no? nosotros necesitamos hoy día cada vez desde el punto de vista de las políticas públicas dispositivos más diversos menos homogeneizantes de las realidades tan diversas en esta materia ¿no? las realidades son muy diversas para ser cuidados pero también son muy diversas desde las cuidadoras y el mismo dispositivo puede no resultarle eficiente adecuado que le resuelva lo que se necesita resolver tanto a la persona que requiere el cuidado como a la cuidadora aplicado aquí en Los Pejos en Quilicura en Peñalolén en Santiago Centro versus en Putre en Valdivia en Los Ríos en la Araucanía etcétera digamos ¿no? entonces son muy distintos territorialmente identitariamente yo creo que tienen que además ser generados con pertinencia cultural de pueblos originarios y de distintas comunidades y por lo tanto desde esa perspectiva la voz de las propias cuidadoras y también la voz de las personas que requieren cuidados porque ellos también están pidiendo hoy día ser considerados como sujetos de derechos en la nueva constitución ¿no? hace unas semanas atrás el 3 de diciembre llegaban a la convención constitucional a exigir ser considerados como sujetos de derechos y a decir que las personas en situación de discapacidad no eran objetos de caridad y por lo tanto necesitaban políticas públicas como sujetos de derechos entonces a mí me parece que esas dos consideraciones son fundamentales para la incorporación no solo en el proceso constituyente no solo en las normativas en las leyes que deben ser abordadas para establecer un sistema nacional de cuidado como corresponde sino que también en la propia operativización o operacionalización del sistema nacional de cuidado con miras a romper esta lógica patriarcal esta lógica de división sexual del trabajo que tiene a las mujeres explotadas en términos físicos en términos psicológicos emocionales y por supuesto que ha puesto sobre los hombros de nosotras las mujeres una responsabilidad tremendamente grande que es la reproducción de nuestra sociedad cuando en la reproducción de los seres humanos no participa solo una porque yo siempre lo digo que puede ser un ejemplo muy burdo pero que es para que así de claro quede para todos y todas las mujeres no nos cortamos un dedo y nos aparece una guagua o sea aquí habemos dos y no solo dos en términos individuales de los seres humanos sino que hay una sociedad también que necesita su reproducción y para eso tiene que tener este apoyo esta corresponsabilidad en esa sustentación de la vida para el futuro digamos y por eso es que reivindicamos de esto desde las miradas feministas desde la mirada de la feminista pero por sobre todo también desde el quehacer la vivencia cotidiana y experiencial digamos de las mujeres en general pero muy en particular de las mujeres cuidadoras como nos lo ha planteado Palomo hoy día por lo tanto creo que la democracia de nuestro país la forma de cambios que se tienen que producir también dentro del sistema político es absolutamente necesario que incorpore la voz de las organizaciones sociales sindicales territoriales funcionales en general de todas las organizaciones de la sociedad civil no podemos seguir con una democracia meramente representativa tiene que ser no solo paritaria tiene que ser participativa y de ahí que mecanismos como iniciativa popular de ley revocación del mando plebiscitos y consultas ciudadanas vinculantes etcétera deben ser mecanismos a incorporar de forma constante para la mejora de nuestras políticas públicas de nuestras legislaciones y de nuestra democracia muchas gracias muchas gracias mucho argumento destacó lo último que estaba mencionando que tiene que ver con nuestra democracia ¿cierto? como pasamos de una democracia representativa a una participativa y como eso también se hace desde un enfoque feminista o paritario mucha gente ha hablado ahora durante el proceso constituyente de qué significaría por ejemplo una democracia paritaria cómo llegamos a la paridad en los diferentes órganos del Estado ¿cierto? hablamos de los tres poderes judicial, el legislativo y el poder ejecutivo sin duda alguna eso no solamente reconoce a las mujeres en sus diferentes ámbitos de acción en la vida pública sino que también abre las discusiones porque sabemos que en el reconocimiento y en la representación llegan temáticas que muchas veces no llegan cuando solamente hay hombres representantes en diferentes cargos públicos Paloma desde la sociedad civil ¿cómo ven el rol que ustedes cumplen y otras organizaciones en el proceso constituyente y también en la eventual implementación de un sistema nacional de cuidados? Bueno para nosotras fundamental creo que parte de la gran crisis social que hemos vivido tiene que ver con esto de no escucharnos ¿cierto? de no de no hacer política con las personas que que viven que que vivencian en primera persona las distintas realidades de nuestro país y eso nos llevó a esta crisis social que que hoy en día nos tiene también construyendo una nueva constitución bueno Paula ya nombró varias de la de las formas de participación solo creo que faltó las audiencias públicas que también ha sido una forma de de involucrar la sociedad civil al proceso sin embargo para nosotras es fundamental que haya este cambio y que todo 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 lo que se escriba en Chile en cuanto a políticas públicas tenga que ver con 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 las personas que lo viven eso es fundamental eso debe ser así tiene que cambiar de esa forma quisiera detenerme en cosas que dijo Claudia que me parecen tan fundamentales referente a 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 cuando uno entra golpea la 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 puerta de una familia cuidadora creanme que hay una en cada puerta que se abre es una realidad distinta entonces no se puede construir un sistema de cuidado eh sin sin considerar esas variantes sin considerar que detrás de cada puerta, de cada comunidad, de cada región, de cada localidad nos vamos a encontrar con una realidad distinta. Este año estuvimos trabajando con la red de apoyo y cuidado y una de las cosas que yo puedo relevar del equipo central es eso, el escuchar de la gran diferencia que hay entre una familia y otra y de la variedad de necesidades. Entonces, si no escuchamos a las personas que lo viven, no podemos avanzar, no podemos crear políticas públicas eficientes desde la realidad. Es muy distinto, nosotras podemos estudiar mucho acerca de distintas temáticas, pero créanme que cuando uno lo vive en primera persona, la perspectiva de cómo lo veía cambia absolutamente. Todo aquello que uno pensaba que lo sabía se vuelve polvo y empiezas a vivir una realidad absolutamente distinta, empiezas a ver una realidad distinta y eso es lo que las políticas públicas necesitan plasmar. Por eso es que es tan importante lo que decía Paula de poder incorporar en un próximo gobierno a las organizaciones civiles y que sean desde las bases quienes podamos decir lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y cuándo. Eso es fundamental, o sea, sin eso no podemos avanzar a construir un país justo, un país que piense realmente en la dignidad de las personas. Así es que desde la sociedad civil me agrada mucho poder escuchar tanto a Claudia como a Paula, desde sus distintas posiciones, ¿cierto? Este ánimo de construir una nueva forma de hacer política. Eso. Muchas gracias, Paloma. Artas cosas súper relevantes. La realidad de cada familia, ¿cierto? Y cada mujer que cuida es diferente. Es diferente porque vive en lugares diferentes, en ciudades, regiones distintas, porque hay diferencias culturales, socioeconómicas. Y eso, sin duda, es relevante para cualquier política pública y cualquier cambio a nivel institucional. Terminamos la parte de las preguntas y quisiera agradecerles por su claridad. Creo que fueron respuestas muy clarificadoras y también que nos invitan a mucha reflexión. Yo estaba también contando todas las preguntas y comentarios que llegaron mientras ustedes estaban hablando. Así que voy a hacer una mezcla de comentarios y preguntas porque hay comentarios que me parecen muy, muy relevantes y que no quiero dejarlos pasar. Deisa Troncoso Miranda dice, hasta que el Estado no reconozca el impacto del trabajo de cuidados en la economía y desarrollo del país, no se traducirán acciones políticas y todos seguirán el plano de las frases políticamente correctas, nos dice Deisa. Paula Toledo nos cuenta, Soy madre de dos hijos, uno con autismo severo. Soy ingeniera agrónoma, funcionaria pública. Trabajé media jornada y se me redujo el sueldo a un tercio. El estatuto administrativo no permite compatibilizar. Volví a trabajar 44 horas para volver a recibir mi asignación profesional. Pago a una cuidadora para que esté en mi ausencia, pero quiero visibilizar a quienes por obligación estamos en doble presencia. Creo que sin duda una situación como la que nos comenta Paloma, de muchísimas mujeres que hoy día intentan compatibilizar su trabajo remunerado también con su trabajo de cuidadora. Con respecto a eso voy a hacer dos preguntas. Después voy a hacer otra porque realmente están todas muy interesantes. La primera es de Criri Ayacu. Pregunta, ¿cuáles son los cambios culturales que Chile necesita para avanzar en cambiar este sistema? Y por otro lado tenemos a Margarita Cerda Zamorano que pregunta, bueno dice, primero, buenísima instancia, gracias a las panelistas. ¿Cómo puede el Estado ser un agente en la corresponsabilidad social del cuidado? ¿Generar instancias de mayor agencia de la comunidad en los cuidados? Hay un tema que no hemos tocado quizás tanto, que es el rol de la comunidad. Así que abro palabras para hacernos cargo de esas preguntas y vamos a partir por Paula. Con respecto al cambio cultural hay harto que hacer y yo creo que también se va a empujar desde la Convención Constitucional. Algo fundamental es la educación, una educación con perspectiva de género, una educación no sexista, una educación que nos permita entonces formar a niños, a niñas, a jóvenes más libres de estos roles de género, de estos estereotipos de género, que nos encasillan. Para eso es fundamental algo que está completamente ausente hoy en día en las universidades, bueno, no voy a decir completamente, que está presente de manera optativa, pero no es parte de las mallas regulares, por ejemplo, de las carreras de pedagogía. En Chile los profesores y las profesoras, los estudiantes de pedagogía, no son formados con perspectiva de género. Por lo tanto, ellos no, nadie, ninguno de nosotras y de nosotros se da cuenta de los sesgos no conscientes con los que carga, porque precisamente los estímulos de nuestra sociedad son tremendamente machistas, ¿no? Entonces, hasta que alguien no te corre el velo y te explica y a ti te hace sentido, ¿no? Empiezas a mirar con otros lentes, con los lentes más violetas, ¿no? Y empiezas a descubrir la cantidad de machismo que nos rodea, ¿no? Y todavía en nuestro país, y esto está documentado en diversos estudios, tanto en la PISA como en el CIMSE como en el Terce, diversos estudios muestran que hay muchos profesores y profesoras, porque es tan independiente del sesgo del profesor, que todavía cree que, por ejemplo, las mujeres son malas para las matemáticas. Simplemente por eso, por ser mujeres, ¿no? Entonces, hay harto que avanzar ahí para efectivamente desde las bases, ¿no? Desde los 12 años que nos pasamos creciendo y formándonos, vayamos teniendo una crianza entonces mucho más, menos estereotipada y por lo tanto permita tener futuras generaciones mucho más corresponsables, ¿no? Yo creo que la educación es crucial para el cambio cultural. Y por otro lado, toda la normativa, porque aquí siempre es que es primero, si el cambio cultural o el cambio en la norma, ¿no? Bueno, yo creo que el cambio en la norma empuja también el cambio cultural. O sea, hay una dialéctica ahí que se puede favorecer, ¿no? O sea, en este momento en Chile, el Código del Trabajo es un código del trabajo que pasa a llevar una serie de otras normativas, precisamente porque instala muchas desigualdades entre trabajadoras y trabajadores, ¿sí? Los trabajadores en Chile, los hombres, no tienen derecho a cuidar, ¿sí? No tienen ningún derecho a cuidar. Y las mujeres sí, eso es una conquista, nadie querría que no lo tuvieran. Pero al ser disparejo, finalmente se traduce en costos de contratación distintos. O sea, en términos relativos, las mujeres somos más caras de contratar, ¿sí? Por lo tanto, eso se traduce evidentemente en más dificultades para tener empleo, se traduce en menores salarios, la famosa brecha salarial de género, ¿no? Entonces, si desde la norma entablamos que tanto hombres como mujeres tienen derecho a cuidar, bueno, se va a ir normalizando, se va a ir naturalizando el hecho de que hombres y mujeres, por ejemplo, se tomen el postnatal, que hombres y mujeres accedan al derecho a alimentación, que hombres y mujeres accedan a la sala cuna, que hombres y mujeres se tomen las licencias por enfermedad grave del hijo menor de un año. Todo eso va cambiando. Y de hecho, los países más avanzados, los países que ya les han otorgado derecho a cuidar a los padres, uno puede ver en las plazas a hombres paseando a sus guaguas en sus coches, a hombres en los consultorios, llevando a sus hijos a los controles, etcétera, ¿no? O sea, se va haciendo parte de la vida cotidiana el que tanto hombres como mujeres cuiden. Y eso, sin duda, va transformando la cultura, ¿no? Muchas gracias, Paula. Claudia, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo coincido en hartas cosas en este punto con Paula. Yo creo que lo primero es que los cambios culturales que Chile requiere son cambios profundos, digamos, y eso pasa por generar una batería de mensajes transformadores comunicacionales desde la política pública, desde la nueva constitución, desde los distintos agentes de transformación de nuestra sociedad. Indudable, esos mensajes tienen que siempre dar cuenta de nuevas relaciones entre los géneros, ¿no? De terminar con esa relación de subvención, de opresión, de discriminación y, por supuesto, de violencia hacia las mujeres. Y desde esa perspectiva, terminar con esos mensajes en donde se naturaliza y se romantiza, sí, se hace romántico, para decirlo, lo que Paloma nos decía, ¿no? Las tareas del cuidado y las tareas domésticas, digamos, ¿no? Incluso se naturalizan al punto tal que uno tiene que llegar a explicarle a mucha gente que las mujeres no tenemos un gen especial para lavar los platos, ¿no? Uno lo hace porque nos lo enseñaron desde chicos y de chicas. Incluso todo el cuidado maternal que pareciera ser como, que siempre se nos ha tratado de explicar que es muy instintivo, no todo es tan instintivo, ¿no? Hay cosas que se nos vienen formando desde que nos regalaron la primera muñeca y que nos la regalaron solo a nosotras y no a ellos, ¿no? Y por lo tanto son temas que uno tiene que ir educando de manera distinta. Entonces, plenamente de acuerdo con la educación no sexista, para ser educación no sexista no solo hay que transmitirle a niños, niñas y adolescentes esta educación, sino que hay que formar a los docentes en esta perspectiva de género transformadora, pero también creo que otros agentes sumamente importantes son, por ejemplo, cómo formamos en perspectiva de género transformadora a todas las agencias de publicidad. Los mensajes comunicacionales de las agencias de publicidad son tremendamente perpetuadores de la división sexual del trabajo, de esta concepción maniquea de diferencias entre hombres y mujeres. Esto que nos han enseñado tanto de que supuestamente hombres y mujeres somos complementarios, perdón, el único espacio de la vida en el cual somos realmente complementarios es en la reproducción. En todo lo demás somos cada uno 100%, ¿no? Yo no necesito para bañarme, ni necesito para lavar los platos, ni necesito para ir a trabajar, ni necesito para pensar a un hombre. El hombre tampoco me necesita a mí para hacer las mismas tareas. Lo único que somos realmente complementarios es para la reproducción de los seres humanos. Entonces, esas falsas imágenes de que somos como la mitad del otro todo el rato, que también tiene que ver con esas falsas ideas del amor romástico, digamos, ¿no? Uno quiere al otro y se quiere enamorar, o al otro, la otra, o el otro, aunque usted quiera, digamos, y se quiere enamorar y pasar lo bien, pero uno no se pierde en sí mismo, uno pierde su individualidad, uno no deja de ser, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son mensajes fundamentales. Los medios de comunicación también lo que pueden hacer en esto, construir en realidad todos los días, pueden generar un tremendo aporte a esta transformación cultural. Combatir las mentiras que nos han instalado, no solo en Chile, sino que se está instalando como tendencia mundial de hablar de la ideología del género, que es la falsedad más grande de la vida, porque no es una ideología, no es algo inventado, son solamente análisis, perspectivas, digamos, para entender los papeles diferenciados que nos han entregado a hombres, a mujeres a lo largo de la historia y en nuestras sociedades, para entender el sistema estructural y estructurante de la desigualdad que es el patriarcado, ¿no? Y es eso, no es más que eso, no es ninguna cosa del otro mundo. Y por otro lado, me parece que hay que reconocer indudablemente mayores legislaciones que permitan un cuidado y una corresponsabilidad entre hombres y mujeres y también con el Estado. Hoy día Chile tiene solo dos, una que es la ley sana, que incluye las licencias, que es la por enfermedades de postración graves o accidentes graves de hijos e hijas menores de 15 o 18 años, tanto para hombres como para mujeres, y también el permiso de alimentación por hijos de menor de un año, y el postnatal parental, pero el postnatal parental todavía está absolutamente al debe, en tanto es negociable con el de la madre, no es exclusivo para el padre, es a cargo de tope del sueldo de la madre, no de él, etc. Entonces tiene todavía muchas deficiencias que hay que mejorar, pero indudablemente hay que ir en toda la batería que nombraba Paula. Y finalmente, solo para el ámbito de cómo puede ser agente en la corresponsabilidad del Estado en materia de la comunidad, yo creo que es fundamental. Primero, por todo lo que dijimos ampliamente en las preguntas anteriores, que tiene que ver con el diseño del Sistema Nacional de Cuidado, la implementación del mismo a través de distintos dispositivos, pero además también como un incorporador fundamental de la comunidad en estas tareas. Cuando uno rompe la lógica del individualismo que tenemos tan arraigado en nuestro país y genera un espacio de recomposición del tejido social, de la comunidad, lo hace partícipe y protagonista, no solo de la formulación y de las propuestas para la implementación de las políticas públicas, sino que lo hace sentirse partícipe y protagonista de la reproducción de la vida de los seres humanos, que es cuando le volvemos a tomar sentido a las comunidades, como por ejemplo en esta crisis económica producto de la pandemia y el mal manejo de gobierno de Sebastián Piñera, a propósito cuando salen nuevamente las joyas comunes, cuando salen nuevamente todas las imágenes de solidaridad de la propia comunidad y cuando decimos, ¿sabes qué?, no necesitamos que esto venga solo cuando tenemos terremotos, cuando tenemos una situación de incendios, cuando tenemos una situación grave económica como la que hemos vivido, sino que necesitamos que nuestras comunidades sean todos los días, los 365 días del año, solidarias y claves en la reproducción de todos y de cada uno de nosotros y de nosotras. Los seres humanos tenemos, por gracia y por desgracia, la salvedad de que no vivimos solos y no sobrevivimos sin otros y por lo tanto nos necesitamos. Y eso para mí es fundamental, puesto que creo que la política pública no puede tampoco seguirse concibiendo como servicios y como herramientas y dispositivos que se entregan de forma individual a la persona que requiere cuidado en este caso o para apoyar a la mujer que está haciendo cuidado, sino que tiene que tomar en cuenta que somos comunidades y por lo tanto también tiene que ser dispositivos que permitan apoyarse en esas comunidades para un mejor ejercicio de los mismos. Eso. Muchas gracias, Claudia. Muchísimos temas, ¿cierto? Los incentivos negativos hacia las mujeres en el mundo del trabajo, producto de las labores de cuidado, ¿cierto? Hablamos del postnatal, el postnatal para hombres, algo tan deseado por muchas mujeres chilenas porque sabemos las dificultades que significa parir y criar en nuestro país, ¿cierto? Y las condiciones laborales y las desventajas que eso significa a nivel profesional. Hablamos también de combatir las mentiras, los estereotipos y la educación sexista. Creo que, bueno, somos todas mujeres en este panel, así que todas lo hemos vivido de diferentes formas. Paloma, ¿cómo ven ustedes desde Yo Cuido y cómo lo ves tú? ¿El cambio cultural necesario a nivel país, también a nivel global y regional? Y por otro lado, ¿cuál es el rol del Estado y cómo se logra esa corresponsabilidad social y qué agencia tienen las comunidades en ellas? Sí, bueno, para nosotras siempre hemos dicho que se requiere de cambios profundos, ¿cierto? De un cambio del paradigma social. Y para esto requerimos que haya un cambio profundo y este cambio, ¿cómo logramos este cambio? Primero, que todo, ante haber crecido en este sistema patriarcal, ¿cierto? Esto en este sistema capitalista, poder avanzar hacia que las mujeres primero nos reconozcamos. Es increíble pensar que estamos viviendo aún frente a mujeres que dicen, bueno, es lo que me tocó, ¿cómo no lo voy a hacer? Si debía hacerlo porque es mi hijo, es mi esposo, es mi mamá, es mi papá. Es lógico que lo tengo que hacer y esto además no requiere un reconocimiento, ni un pago, ni nada, porque es lo que me tocó, como bien decía Claudia, es como que, uh, lo llevamos en el ADN, ¿cómo nos vamos a cuidar? Sí, obviamente, nos enseñaron que fuimos creadas prácticamente para criar, para cuidar, para lavar los platos. Entonces, cuando uno le pregunta a una mujer, usted trabaja, no solo soy dueña de casa, trabaja, trabaja en labores domésticas, en labores de cuidado. Entonces, cambiar desde ahí, como primera instancia, desde cómo fuimos criadas en este sistema que nos sepultó a las mujeres, es un gran desafío. Y luego de eso, por supuesto, avanzar en una educación no sexista, en una... la educación es fundamental desde la primera infancia, en donde avancemos a estos cambios profundos de nuestra sociedad, en donde dejemos de ser las mujeres las indicadas para ciertas labores y los hombres para otras, que claramente nos ponen desventaja siempre. Y cómo... yo creo que eso sería... cómo avanzamos hacia la corresponsabilidad, que es algo tan necesario. Creo que volviendo a encontrarnos, como ocurrió después de la revuelta social, ¿cierto? Volver a mirarnos a los ojos y volver a vivir en comunidad, como bien decía Claudia desde las ollas, cuando nos empezamos a preocupar por el otro, porque somos seres interdependientes, empezamos a vivir de otra forma. Empezamos a abrirnos a la comunidad, a vivir en comunidad, a cuidar en comunidad y a sacar los cuidados desde los hogares, desde las cuatro paredes, desde la individualidad a la que nos empujaron. Entonces, creo que esas son como claves, claves para este proceso tan importante que estamos viviendo como sociedad después de esta revuelta social, de volver a hacer comunidad, de construir en comunidad, y desde esa forma y desde esa única forma los cuidados van a ser comunitarios. Va a poder existir la realidad de los cuidados comunitarios y que tanto las personas cuidadas como las personas cuidadoras y su entorno, porque aquí no nos podemos quedar, como bien decía Claudia también, en una diada que es solamente la persona cuidadora y la persona cuidada, porque hay un entorno, un entorno, una familia que se ve también afectada y una comunidad que podría hacerse parte si nosotras aprendemos a construir en comunidad, porque no aquí solamente el Estado tiene que ser corresponsable de los cuidados, sino que como sociedad toda y todos tenemos que hacernos cargo. Gracias, Paloma. Voy a lanzar una última pregunta, pero antes voy a leer algunos comentarios interesantes. Grimaldina Salinas, su comentario es, deberían haber talleres donde los hombres y adolescentes aprendan a cocinar, por ejemplo. Le encuentro razón a Grimaldina. Creo que sería muy bueno para muchas familias chilenas y en diferentes lugares del mundo. Blanca nos cuenta, soy madre cuidadora y tuve que renunciar a mi trabajo remunerado. El problema es regional y hay que verlo como la gran red que somos. Si fortalecemos a nivel regional, no se puede dar marcha atrás. Patricia Pacheco, docente de enfermería. Lamentablemente falta mucha capacitación para las mujeres que están al cuidado de adultos mayores, que por ser carentes de recursos no pueden acceder a hogares de ancianos, por ejemplo. He visto el desgaste de estas mujeres y cada vez que he querido capacitarlas, incluso como voluntaria, se cierran las puertas. Eso nos cuenta Patricia. Vamos con algunas preguntas. Vamos con una de Jorge Neira. Nos saluda desde Madrid. Dice, alabo la organización de este evento y la organización de la ciudadanía chilena. Mucho ánimo y suerte. Gracias, Jorge. ¿Se contempla un sistema nacional de cuidados gestionado de forma pública en su totalidad? ¿Se trabaja institucionalmente en la implementación de la igualdad en la sociedad chilena? ¿O de momento solamente es una intención? Esa es la primera pregunta. Y tenemos otra pregunta de Marcela Fuentes. Dice, Creo que hay un consenso claro en el reconocimiento de la labor de cuidados, como un trabajo que debe ser remunerado. El punto es, ¿cómo se puede cuantificar y establecer un salario para esa función? Los dejo con esas dos interesantes preguntas y vamos a partir con Claudia. Sobre el sistema nacional de cuidados, solo público. Yo creo, indudablemente, que estamos en momentos en donde siempre se puede tener una corresponsabilidad también, no solo de la comunidad. Yo creo que también los empleadores tienen que tener una corresponsabilidad en materia del cuidado. Todos los ejemplos anteriores que puso Paula en la respuesta anterior, no solo lo que le corresponde a los legisladores, a las legisladoras en materia de mejores leyes, sino que también en materia de un cambio de mirada, de enfoque, de paradigma, por parte del mundo del trabajo, y en este caso de los empleadores y las empleadoras, para no seguir pensando, comillas, que es más caro contratar a las mujeres, y sino que efectivamente tenemos que hacer una corresponsabilidad y, por lo tanto, generar que los derechos del cuidado sean tanto para hombres trabajadores como para mujeres trabajadoras, pasa, indudablemente, por incorporar al mundo privado. Yo creo que eso es fundamental. Pero creo también que un Estado distinto al que tiene Chile hoy, que es un Estado absolutamente subsidiario, un Estado en extremo neoliberal, pase a ser un Estado garante de derechos sociales, un Estado que vaya más dando cuenta, digamos, de un Estado cuidador. Desde esa perspectiva, tiene que tener un papel muy preponderante en el Sistema Nacional de Cuidado. No es lo único, pero tiene que tener un papel muy preponderante en él. Por la cobertura, que requiere ser nacional, requiere ser a nivel de todas las necesidades diversas que ya hemos diagnosticado tanto en las intervenciones anteriores, y por la concepción de universalidad del derecho a ser cuidado o cuidada, y del derecho de las cuidadoras. Y eso lo garantiza, efectivamente, el sistema público, el sistema, en este caso, la concepción, digamos, de política pública estatal. Y, por supuesto, que es un impulso tremendamente importante que desde el Estado también se convoque, por ejemplo, a las empresas, a los empleadores, las empleadoras, a tener estos cambios también en sus miradas. Yo creo que eso es absolutamente factible, pero creo que un papel fundamental e ineludible es desde el punto de vista del Estado y del sistema público. Chile hoy día se han producido hartos cambios culturales, a pesar de todo lo que nos falta. Ha venido generando cambios culturales bien aceleradamente en el último tiempo. Y, por lo tanto, una concepción, una mirada de una sociedad más igualitaria, desde el punto de vista no solo de los derechos sociales, sino que, por sobre todo, desde el punto de vista de una perspectiva de género transformadora, de nuevas relaciones entre los géneros, es el norte de esos cambios que se han estado produciendo. Por lo tanto, en Chile hoy día no se está buscando solo tener un sistema nacional de cuidado, se está buscando tener y avanzar hacia una mejor atención, una prevención en primer lugar, una atención, una reparación y una erradicación de la violencia de género, se está avanzando a tener una democracia paritaria, se está avanzando, o sea, digo, en términos de anhelo, este gobierno no nos ha ayudado mucho, pero el que está terminando, pero me refiero en términos de anhelo, es eso lo que se está estipulando como demandas, ¿no? Entonces, nuestra mirada es mucho más de igualdad y equidad de género que solo el sistema nacional de cuidado, que ya es un tremendo componente para alcanzar esa igualdad y equidad de género, ¿no? Entonces, lo digo a propósito de la segunda pregunta que nos hacía Carolina, y en relación a cómo cuantificar para poder obtener, por así decirlo, me imagino que la pregunta va para allá, una remuneración que sea lo más acorde y digna a la magnitud de la tarea, a el esfuerzo físico y mental que implican las tareas domésticas y de cuidado. Mira, hay actos de ejercicio, la Paula es la más pertinente para responder esta pregunta, tanto es economista, pero yo solo quiero colocar solo un ejercicio bien amateur, digamos, no desde la especialidad, pero cuando uno hace el ejercicio solo para la visibilidad, la visibilidad y el reconocimiento con las comunidades, y empieza a contarles a las comunidades cuánto se le paga a una trabajadora o un trabajador de aseo en una empresa, cuánto se le paga a un auxiliar de salud por el cuidado, cuánto se le paga a manipuladoras de alimentos o personas que están de cocineros y cocineras en los casinos, etcétera, y empieza a sumar y tú das cuenta de todas las labores que se hacen desde el trabajo doméstico y de todas las labores que se hacen desde el cuidado, y sumas un poco y vas haciendo un cálculo a prox, no es la suma de todos esos sueldos porque obviamente queda bastante más estratosférico de lo que se podría hacer, pero empiezas a hacer proporciones en función de cada una de esas cosas, puedes llegar a sueldos bastante bien remunerados. Entonces con esto lo que quiero decir es que visibilizar que también hay una subvaloración absolutamente prejuiciada desde el punto de vista machista en contra de las tareas domésticas y del cuidado, ¿no? Cuando a mí me tocó como ministra de la mujer y la equidad de género conversar en seminarios con empresas a propósito de ir cambiando estas mentalidades en el mundo del trabajo, y yo les decía, pero ¿por qué es tan difícil para ustedes asumir que es posible tener por igual trabajo igual paga para hombres y mujeres? No, pero es que no es lo mismo, pues no es que yo tengo dos auxiliares, uno que me arregla la chapa en las puertas y otro que me sirve el café. Son distintos, les tengo que pagar diferentes. Yo les decía, no, pues si la labor es de auxiliar. Lo que pasa es que usted está subvalorando el trabajo doméstico porque le parece que servir un café no es esfuerzo. Porque usted está acostumbrado que en su casa lo cuiden de esa manera y le sirvan de esa manera y nadie le cobre por aquello, porque el día que las mujeres nos pongamos a cobrar mil pesos por hacer las camas, quinientos pesos por lavar cada taza, cinco mil pesos por encerar, más si esparqué, en fin, etcétera, etcétera, digo por decir las cosas que volver a la irutilla, etcétera, todo lo que tú... Ah, vaya a empezar a decir, ah no, esto de verdad es peda, ¿no? Es trabajo. Entonces hay una subvaloración de todos los trabajos que hacemos las mujeres, por sobre todo, de lo que viene desde el mundo de la casa, del trabajo doméstico y del cuidado que hace luego, que en el mercado laboral también siga siendo subvalorado. ¿Por qué entonces las trabajadoras de casa particular son las que tienen los sueldos más bajos en general de nuestro país? ¿No? Porque además se dice que para eso no se requiere ni cualificación, porque las mujeres nacen sabiendo cocinar, nacen sabiendo cuidar guaguas, nacen sabiendo hacer aseo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver con esa mirada. Entonces el cuantificar tiene que ver con dos ejercicios. Uno, con el más especialista que la Paula lo puede contar, pero con otro también con cambiar la mirada de la valoración social de estas tareas, ¿no? Y estas tareas son tremendamente relevantes, son cansadoras, son agotadoras. Yo siempre ponía el ejemplo, cualquiera que no nos crea que lo haga de lunes a domingo, de siete de la mañana en adelante, si es que no de antes, y que nos cuente cómo va por ahí por las once de la noche, si no está cansado o no está cansada. O sea, ¿cuántos hombres descubrieron que las tareas de la casa por estar en teletrabajo en tiempo de pandemia, pucha que cansaban? Bueno, eso nos pasa a todas, todos los días del año, no solo cuando hay pandemia, durante toda la vida. Eso. Gracias, Claudia. Muchos temas, la doble jornada. Este estereotipo también de que no hay cualificación para hacer ciertos trabajos, yo lo pienso mucho con el cocinar, ¿cierto? Porque basta conocer a alguien que no sabe cocinar y verlo haciéndose almuerzo y no dice, esta persona no se da cuenta de que efectivamente requiere un aprendizaje alimentarse bien. Así que, súper de acuerdo con todas las cosas planteadas. Paloma, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que se calcula ese salario que equivale al cuidado? ¿Y cuán público es ese Sistema Nacional de Cuidados que queremos tener? ¿Qué queremos tener? Bueno, primero, para no redundar mucho con lo que dijeron nuestras compañeras anterior, que concuerdo mucho con ella, quisiera contextualizar un poco la labor de los cuidados que realizamos para que se entienda, por ejemplo, que no queremos ser capacitadas nosotras como cuidadoras, no queremos aprender más, no queremos ser más la kinesióloga, la enfermera, la médica, no queremos seguir, queremos ser la mamá, la abuela, la hija. Desde que nosotras se nos convirtió en cuidadoras, dejamos de cumplir el rol y dejamos de poder ser la mamá, la hija, la abuela. Nosotras empezamos a ser la cuidadora, la cuidadora que se levanta a las 6 de la mañana para aspirar, para dar los remedios, para dar la leche por una sonda. Y que en este momento, en Chile, te dicen, tome, ahí está la persona de cuidado, estas son las condiciones, y ahí necesita tales máquinas, y con suerte te explican cómo se utilizan las máquinas, y eso es lo que nosotras recibimos. Y nosotras no queremos seguir recibiendo eso, queremos calidad para las personas de cuidado, queremos que profesionales realicen esa labor y no la sigamos haciendo nosotras a través de capacitaciones que siguen perpetuando y agotando nuestros cuerpos. Esa es la realidad que nosotras vivimos hoy en día. En donde, como decía antes, detrás de cada puerta se encuentran con realidades distintas, y en donde hay compañeras que se levantan a las 6 de la mañana y su jornada termina a las 3, duermen 3 horas si es que duermen. Así de extenso y de agotador es insostenible. Es insostenible llevar una vida así. Al final, ¿en qué se traduce eso? Que ya no va a tener una persona dependiente, sino que al pasar los años van a haber dos personas dependientes, y dependientes de quién, porque en este momento el Estado no se hace cargo, y tampoco hay comunidad, no hay familia, generalmente las personas cuidadoras quedan solas, la mujer queda sola con la persona de cuidado, y no hay redes de apoyo. Entonces, si seguimos perpetuando esta labor de cuidado en la mujer, pensando en que si capacitamos a la cuidadora y le enseñamos cómo hacer mejor ejercicio, cómo tomar mejor a la persona cuidada, etc., que, vuelvo a insistir, nos ayuda, pero no es la solución. Bueno, quisiera hacer ese hincapié. ¿Cómo cuantificamos el valor económico que tiene esto? Bueno, ahí Paula podría, como economista, por supuesto mejor que yo decirlo, pero yo lo veo tan, tan difícil, porque la labor es tan extenuante, extenuante, es de carga mayor, es de un desgaste físico, emocional, psicológico, sin seguridad social, sin posibilidades de atención de salud, no hay salud mental en Chile que sostenga a una persona que cuida. Entonces, ¿cómo cuantificamos esto? Si lo llevamos a una suma, probablemente sería una suma que ningún Estado podría pagar. Entonces, ¿cómo llegamos a algo que sea digno y que de verdad pueda transformarse en calidad de vida para las personas que cuidan? Ahí, al escuchar a Claudia, pensaba que, claro, estamos viviendo tantos cambios y creo que la sociedad en sí apunta a equidad de género, a cambios de verdad profundos, pero para eso también necesitamos ir de la mano con la institucionalidad. Por supuesto que aquí en un sistema de apoyo y cuidado, el Estado tiene que ser el principal garante de los derechos sociales, de los derechos de las personas cuidadas y de las personas cuidadoras. Cuando hablamos siempre de la implicancia de los privados, siempre uno tiene un temor de hasta dónde se mercantilizan los cuidados en este sistema que vivimos. Cuando de verdad vamos a dejar el sistema actual, el sistema capitalista, este sistema, cuando lo dejamos atrás, el sistema asistencialista, al cual estamos tan acostumbrados y que tanto daño nos hace, lo dejamos atrás y empezamos a avanzar en reales derechos. Eso, yo creo que aquí el Estado tiene que ser el principal garante de derechos y tener mucho cuidado de cómo, por supuesto que tienen que involucrarse, pero cómo involucramos a los privados dejando atrás este sistema actual y sin mercantilizar los cuidados, sin seguir perpetuando la labor de cuidar en nosotras las mujeres, sin que se le pague a otra mujer por cuidar para que la cuidadora principal pueda salir al mundo laboral, ¿cierto?, o al mundo, o a la sociedad nuevamente. Pero volvemos a precarizar a otra mujer que se va a quedar cuidando de forma remunerada, pero ¿cuánto le vamos a pagar a esa cuidadora remunerada sin precarizar también su vida? Porque sabemos también que quién va a realizar esas labores de cuidado remuneradas también va a ser una mujer. Entonces, ¿cómo no precarizamos a otra mujer? Esas cosas las pongo también en el tapete y creo que son muy importantes de también pensarla en un pronto sistema nacional de cuidado y en unas próximas políticas públicas, en estos avances de políticas públicas que sin lugar a dudas se vendrán. Gracias, Paloma. Y qué importante lo que mencionas de cómo se cuantifica la carga mental y psicológica de una labor de cuidado, ¿cierto? Creo que muchas veces eso se deja de lado y es una carga importante a nivel personal para cualquier persona. Paula, ¿cómo ves tú estas últimas dos preguntas del público? ¿Qué le responderías? Paula, no te escuchamos bien. Perdón, estaba en el tiempo. Les decía que les quería explicar un poquito cómo hicimos el cálculo del aporte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al PIB porque Claudia y Paloma me dieron un poquito el pase, ¿no? Lo que el ejercicio que hicimos varios ejercicios, pero el que hemos estado como comunicando de manera pública es aquel que fue al mercado a ver cuáles eran las tarifas de las distintas labores de cuidado. Porque en el fondo, este trabajo es no remunerado cuando lo hace la persona de la casa, ¿sí? Pero si lo hace una persona ajena al hogar, como bien decía Paloma, hay que pagarle, ¿sí? Por lo tanto, nosotros conocemos los precios de mercado del cuidado de niños, del cuidado de personas mayores, del cuidado de mascotas, del cuidado de las plantas, de limpieza de ropa, de limpieza de la casa, etcétera, ¿no? Todas las labores que la ENUT, que la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, mide, podemos encontrarle una tarifa en el mercado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue multiplicar todas las horas destinadas a las distintas labores de trabajo doméstico y cuidado y las multiplicamos por esos precios que encontramos en el mercado. Y así llegamos a este 22%. El Banco Central actualizó los cálculos para el año 2020, año en plena pandemia, y llega incluso a que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa el 26% del PIB. O sea, aumenta este aporte. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de plantear Paloma. Si uno efectivamente contabilizara toda la pega que significa el cuidado, sobre todo el cuidado de personas dependientes severas, por cierto, no encontraríamos una remuneración adecuada, ¿sí? O sea, siempre nos vamos a quedar cortos porque realmente esa pega es 24-7, ¿para qué voy a repetir lo que está diciendo Paloma, no? Sin vacaciones, sin seguridad social, sin nada, ¿no? Sin parar. Entonces, lo que hemos hecho, el esfuerzo que hemos hecho desde el comando de Gabriel Boric es primero avanzar en lograr una reforma tributaria, ¿sí? Esta es una reforma tributaria ambiciosa que pretende recaudar recursos para poder tener en el fondo ingresos permanentes y gastos permanentes, ¿sí? El destino de estos recursos principalmente va a estar por la reforma de pensiones, por la reforma al sistema de salud, pero también van a haber recursos muy importantes para el sistema nacional de cuidado. ¿Con qué objetivo? Precisamente con el objetivo de avanzar en la dirección que está planteando Paloma, ¿sí? En la dirección de compartir la responsabilidad del cuidado con las familias. El Estado hasta ahora se ha desentendido de su responsabilidad de cuidar. Nosotros queremos avanzar en que el Estado asuma esa responsabilidad. ¿Cómo? Bueno, ofreciendo una serie de infraestructura y servicios de cuidado. Y dentro de los servicios de cuidado está precisamente lo que Paloma está demandando como un asunto fundamental, que es las asistentes personales. Llamémosle como queramos, ¿no? Pero en el fondo, aquellas personas en las cuales las familias van a poder delegar el cuidado. Probablemente, en un primer momento, no va a ser del modo en el que Paloma está diciendo, como de que uno pueda delegar el cuidado totalmente en estos asistentes personales. Pero sí, de manera mucho más importante y de mucho más amplia a como está ahora, ¿no? Ahora el sistema de apoyos y cuidados en Chile tiene una cobertura que no alcanza ni siquiera a las 4.000 personas. Eso significa menos de un 1% de cobertura en términos de la necesidad. Por lo tanto, estamos hablando de un programa que todavía está en un rango de piloto, ¿no? Por lo tanto, nosotros queremos avanzar a que eso sea muchísimo más masivo, siempre pensando en tender a la universalidad. Sabemos que eso requiere, evidentemente, una gradualidad mucho mayor, va a ir de a poco, pero ese es nuestro norte, ¿sí? Y en términos de remuneración, nosotros estamos muy de acuerdo con lo que plantea Paloma en el sentido de que esta remuneración podría entenderse en algún sentido como consagrar el confinamiento de las mujeres en el espacio doméstico, ¿sí? Y eso es algo que nosotras compartimos con Paloma, no queremos, ¿sí? Nosotras queremos que las mujeres, porque encontramos una serie de virtudes, ¿no?, puedan insertarse en el mercado laboral salir de sus casas, abrirse al mundo, ¿no? Por lo tanto, no es nuestro objetivo el pagarles de manera tal que entonces ya no necesiten salir de sus casas y se queden en ese espacio, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando, con todas las restricciones presupuestarias que esto tiene, sabiendo que en el fondo no se queda muy corto respecto del valor que tiene este trabajo, estamos planteando un salario mínimo imponible, o sea, es decir, estas personas van a transformarse en trabajadoras que van a cotizar en el sistema de seguridad social, un salario mínimo para las personas menores de 65 años que cuiden a personas con nivel de dependencia severa, ¿sí? Y esto, y por lo tanto esta remuneración está entonces otorgada a aquellas personas que por el momento no tienen una opción de poder hacer otra actividad, ¿sí? Para las personas mayores de 65 años que estén en esta misma situación va a operar la pensión básica universal que nosotros pretendemos que sea un piso de 250 mil pesos y que pueda irse aumentando con lo que cada persona haya ahorrado. Sabemos, insisto, en que esto puede ser insuficiente, pero sin ninguna duda es muy superior, es más de 10 veces superior al actual estipendio que como decíamos es de apenas 30 mil pesos, entonces esto está como en un busca ser en el fondo un intermedio, ¿no? entre lo que podríamos considerar como el valor inestimable que tiene el estar dedicada al cuidado de otra persona y esto que nos parece muy mínimo que es el estipendio, ¿no? En nuestro gobierno además la idea es poder avanzar hacia un salario mínimo que llegue a los 500 mil pesos, entonces de ese rango de magnitud estamos hablando. Y voy a terminar cortito respecto de los avances en corresponsabilidad y respecto del sistema público. Los avances en corresponsabilidad la verdad es que para poder medirlos necesitamos precisamente lo que hablábamos muy al principio de esta conversación, necesitamos encuestas de uso del tiempo para poder ir monitoreando cómo van avanzando la distribución de estas labores. Yo francamente soy poco optimista porque por lo menos los análisis que hemos hecho de la ENUT por ejemplo en términos de analizar por segmentos de edades etcétera porque uno como que en el imaginario tiene la noción de que de que las personas más jóvenes son bastante más igualitarias en sus relaciones y la verdad es que las estadísticas no muestran eso. Así es que hay hartos desafíos en esa materia y sería ideal poder corroborarlos con datos. Y respecto al sistema público el nuestro está pensado como un sistema público pero que está desconcentrado se opera a través de los municipios y en general con los municipios también hay mucho vínculo con el tercer sector o sea se trabaja con las organizaciones de la sociedad civil y por esa vía entonces entra igualmente a proveer ciertos servicios el sector privado. Muchas gracias Paula yo creo que con esas preguntas y también mirando al futuro cómo sería un sistema nacional de cuidados nos despedimos les quisiera agradecer a Claudia a Paula y a Paloma su participación estamos trabajando muchísimas mujeres desde diferentes lugares por tener avances feministas significativos en la vida de las mujeres a nivel nacional y a nivel global me voy a despedir con un comentario de Verónica Montúfar para que vean el alcance internacional de este foro y que les dejo una pregunta que la dejo como provocación para que la piensen después dice a más de las tres R mencionadas la Internacional de Servicios Públicos como sindicato representante de los cuidadores las cuidadores del trabajo social en el mundo junto con un grupo de organizaciones feministas de derechos humanos de justicia fiscal hacemos un llamado a formar un movimiento global por la reconstrucción de la organización social del cuidado planteando cinco R's reconocer recompensar reducir redistribuir y reivindicar particularmente las dos R's nuevas a las que se han mencionado son recompensar el trabajo de cuidado bajo los cuatro pilares de la agenda de trabajo decente de la OIT y reivindicar el carácter público del cuidado como bien común y responsabilidad fundamental del Estado así que las dejo con esa provocación con esas dos R's que vienen de fuera del continente de organizaciones feministas a lo largo del mundo le agradezco muchísimo a la Universidad Abierta de Recoleta desde el Instituto de los Gobiernos Locales que somos parte de la universidad por la organización del foro a TNI y a todas las y los asistentes dejamos también en el chat dos columnas artículos uno en inglés y en español que hablan del proceso constituyente chileno de las definiciones políticas que también nos jugamos este domingo en la segunda vuelta presidencial así que los invitamos cordialmente a leer informarse porque es relevante también que trabajemos todas estas temáticas no solo a nivel nacional sino que a nivel regional e internacional así que les agradezco muchísimo y espero que nos veamos pronto un abrazo grande chao muchas gracias chao gracias chao Paloma chao Claudia chao Paula chao la Universidad Abierta de Recoleta UAR es una iniciativa educativa del gobierno comunal para producir intercambiar y distribuir conocimientos y saberes de forma innovadora cuya finalidad última es la formación de una ciudadanía crítica y transformadora de la realidad social para generar un país más justo y fraterno enmarcada en la tradición de las universidades populares plenamente vigentes alrededor del mundo la UAR es la primera pluriversidad de Chile este concepto nace en el seno de los movimientos sociales y ciudadanos que lucha por el reconocimiento de las diferencias culturales históricas sexuales y regionales insuficientemente atendidas por las universidades facultativas o convencionales desde su inicio la UAR ha establecido un trabajo colaborativo y de alianzas con instituciones académicas y organizaciones nacionales e internacionales desde su fundación hasta el presente la universidad ha convocado a más de 890 docentes voluntarios y más de 95.000 estudiantes de Recoleta Chile y 62 países del mundo que han participado en alrededor de 431 programas presenciales y en formato digital el modelo educativo de la UAR apuesta a la innovación pedagógica como el sello distintivo de sus modalidades formativas a través de talleres cursos presenciales semipresenciales y digitales la UAR también produce algunos de sus cursos digitales en versiones descargables offline y radiales para comunidades sin acceso a internet junto con lo anterior la universidad abierta de Recoleta también promueve el desarrollo de proyectos de investigación en temáticas de interés comunal o general a través de convocatorias abiertas a toda la comunidad de la misma forma la UAR desarrolla actividades de extensión totalmente gratuitas y abiertas uniendo la docencia la investigación y el territorio para propiciar el diálogo ciudadano como parte de su proceso de fortalecimiento institucional la UAR ha creado institutos que la consolidan como un actor estratégico en la generación de políticas públicas comunales de proyección nacional e internacional el instituto plurinacional nace como un espacio de formación intercultural para la transmisión de conocimientos ancestrales y contemporáneos de las primeras naciones desde diferentes perspectivas el instituto de los gobiernos locales IGLO se enfoca en contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales y las organizaciones sociales territoriales de Recoleta Chile y América Latina finalmente el instituto de discapacidad inclusión y cuidados y DIC tiene la misión de contribuir a la generación de conocimientos y políticas públicas para fomentar la inclusión y la rehabilitación de personas en situación de discapacidad abordando tanto los sistemas de cuidado como su visibilización política a nivel comunal y nacional es desde esta realidad que la Universidad Abierta de Recoleta aspira a convertirse en un polo de desarrollo e intercambio de conocimientos al servicio del fortalecimiento local y la gestión municipal a nivel nacional regional y global y la hashtag es Prima u as a a Gracias por ver el video.